Y, por lo tanto, comenzamos ya con el debate y votación de la moción 42 barra 21, dimanante de la interpelación número 92 barra 21, relativa a las medidas de control sanitario y establecimientos y espectáculos públicos presentada por el Grupo Parlamentario Vox Aragón, para lo cual tiene usted, señor Morón, la palabra. Gracias, señora presidenta. Señorías, ¿es necesario conculcar derechos fundamentales para proteger la salud? Probablemente muchos de ustedes, haciendo suyo el razonamiento esgrimido por el propio presidente Lambán, dirán que sí, porque la protección de la salud y de la vida misma están por encima de cualquier otro derecho. Pero para que esta afirmación pudiese ser considerada, exigiría, cuando menos, que no existiesen otras medidas alternativas para proteger la salud y que estas medidas fuesen realmente efectivas, pues estamos hablando de limitar derechos fundamentales. La orden sanitaria de 21 de octubre de declaración del nivel de areta sanitaria 1 y de levantamiento y modulación de las restricciones aplicables a las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza, en su artículo 6º establece la posibilidad de que los responsables de establecimientos, espectáculos o actividades podrán exigir a los asistentes a los mismos, al amparo del derecho de admisión, la acreditación de las siguientes circunstancias. Haber recibido la pauta completa de vacunación COVID-19, habiendo transcurrido por lo menos 14 días desde la última dosis de ella. Haberse recuperado de la infección por SARS-CoV-2, diagnosticada y encontrarse en periodo comprendido entre el día 11 y el 180, ambos inclusive después de la prueba diagnóstica positiva, o disponer de una prueba diagnóstica de infección activa negativa realizada por profesionales sanitarios en centros o establecimientos autorizados en las últimas 72 horas en el caso de las PCRs o 48 horas en caso del test rápido de antígenos. Se dispone, asimismo, que la exhibición de la información requerida solo podrá ser solicitada en el momento del acceso al establecimiento o evento y que no se conservarán estos datos ni se quedarán ficheros con ellos. No vamos a entrar en un análisis jurídico de la cuestión, al que ya me refería la interpelación a la consejera, en los antecedentes en las resoluciones del Tribunal Constitucional y de diversos Tribunales Superiores de Justicia. Como ya ha sabido, el Grupo Parlamentario Agües en Aragón presentamos un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón que fue admitido a trámite y del que esperamos pronunciamiento respecto a esta cuestión. También se encuentra pendiente el pronunciamiento del Tribunal Constitucional ante el planteamiento por el propio Tribunal Superior de Justicia de Aragón de una cuestión de inconstitucionalidad frente a la ley estatal de jurisdicción contenciosa administrativa tras la petición del Departamento de Sanidad al Tribunal Superior de Justicia de Aragón solicitando una autorización para poner en marcha el pasaporte COVID, solicitud que realizó previamente a la aprobación de esta orden. Bueno, todas estas cuestiones evidentemente se van quedando casi en el pasado, porque ya estamos en una nueva batalla judicial en la cual, como ustedes saben, la Fiscalía ya ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia que tenga a bien considerar la situación actual de imposición de este certificado COVID en determinadas circunstancias. Tampoco vamos a centrarnos en el abandono que hemos sufrido todos los españoles desde el Gobierno Central que ha derivado a las comunidades autónomas cualquier responsabilidad legislativa, generando un caos jurídico del que todavía no hemos salido. Sí que queremos cuestionar, y es a lo que me voy a referir en tiempo que me queda, la medida desde el punto de vista científico, desde el punto de vista que siempre se acaba esgrimiendo en esta situación. Hoy por hoy es admitido por la comunidad científica internacional que la vacunación e incluso el resto de medidas recogidas en el artículo sexto de la citada orden no protegen de la transmisión del virus. La protección obtenida por la vacunación o por haber pasado la enfermedad atenuaría los síntomas de la enfermedad o evitarían su contagio, pero en ningún caso impedirían la transmisión. Esto explica, entre otras cosas, que pesa unos porcentajes de vacunación entre el 70 y el 90 por ciento de la población de Ana, la transmisión del virus se encuentre incluso al alza. Es decir, en primer lugar, se están restringiendo derechos fundamentales sin seguridad jurídica alguna. Yo les querría preguntar si a ustedes les parece que, amparándose en el derecho de admisión, se puede denegar el acceso a un local, a un ciudadano, porque se niega a facilitar datos, facilitar a una persona sin ningún tipo de cualificación sanitaria, datos íntimos, privados y confidenciales. Y todo con excusa del derecho de admisión, que eso es de lo que estamos hablando en esta moción. Nos preguntamos desde nuestro grupo cuál será la siguiente medida. Y, en segundo lugar, queremos también, como hemos señalado, destacar que las medidas incluidas no impedirían que se pudiese transmitir el virus, generando una falsa sensación de seguridad entre los asistentes a estos locales. En resumen, una medida que entendemos que es desproporcionada e ineficaz, por lo que sometemos a su parecer la siguiente moción. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a derogar el artículo 6º de la Orden Sanitaria de 21 de octubre, de declaración de nivel de la letra sanitaria 1 y de levantamiento y modulación de las restricciones aplicables a las promociones de Huesca, Teruel y Zaragoza y no impulse ninguna otra medida que limite derechos fundamentales hasta que haya un pronunciamiento expreso por el Tribunal Constitucional sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Muchas gracias. Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Ninguna? 16 votos en contra. Por lo tanto, decae la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Vox en Aragón. Lógicamente, lamentar que no haya podido salir adelante esta proposición. Algunas puntualizaciones. Decía la representante de Junta de Aragón insista que la acción del Gobierno debe basarse fundamentalmente en datos científicos y en coordinar la acción entre los distintos gobiernos. Se ha olvidado decir una cosa, también en respetar la legalidad vigente. Yo creo que es importante. La portavoz del Grupo Podemos ha dicho que esta iniciativa no tenía ningún sentido, ninguna lógica. Sin embargo, la admitió a trámite el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Bueno, algún sentido jurídico o algún peso debe tener para que la admita a trámite. Ha hablado de vacunación. También otros portavoces han hablado de vacunación. En esta proposición en ningún momento se está cuestionando lo bueno o lo malo que pueda tener la vacunación. No trata de eso en ningún momento. No hay ningún punto en el que haga referencia al tema de la vacunación. Nos hemos referido exclusivamente a la defensa de los derechos fundamentales y, sobre todo, restringidos en base a un uso torticero del derecho de admisión. Eso es de lo que se habla esta moción. No habla de otra cosa. Aunque, evidentemente, la última palabra siempre la tienen los tribunales. Muchas gracias.